La policía, a través de su vocero, el coronel Diego Pesqueira, informó este viernes que personal de la policía científica ha iniciado el proceso de recolección de pruebas en la Yipeta, aquí a Sorento, que fue atacada a tiros la tarde del jueves en el sector Honduras, aquí en la capital. Las autoridades buscan reunir evidencias que permitan avanzar en la investigación. Se recuerda que a bordo de la misma viajaba una pareja que resultó ilesa, según testigos del hecho. También investigan la muerte de un hombre en Arroyo Hondo, cuando trató de frustrar el asalto a su hijo. En estos momentos, personal de la policía científica está realizando una reinspección del vehículo, está haciendo los levantamientos correspondientes para cuantificar los impactos de bala que presenta la misma. Posteriormente se va a abrir el vehículo para ver dentro si hay alguna traza de sustancia controlada, si podemos encontrar dentro del mismo al casquillo o alguna evidencia que permita seguir trabajando a nuestras autoridades. Este caso, recuerden ustedes, está en manos del Ministerio Público que está llevando esta investigación. Estamos trabajando también en verificar la identidad de los ocupantes de la misma. Pesqueira insistió en que la Dirección Central de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, continúan trabajando en la investigación para identificar y capturar a los responsables de estos actos violentos.